desde pequeño fui testigo de las tradiciones folclóricas de mi país las danzas y el sonido de los tambores me envolvieron y despertaron en mí la creatividad y mi amor por el arte hola qué tal a todos los queridos televidentes del canal cnc valledupar el día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompaña y estaremos hablando de su vida de todos los proyectos que lleva a cabo al momento y también daremos una invitación a un evento que se llevará a cabo hoy que representa mucho la cultura de colombia con nosotros se encuentra artísticamente se hace llamar perquis bienvenido hola muchas gracias a ustedes por invitarme cómo te sientes luego porque ahorita hablábamos que decides en madrid en españa pero eres de aguas blancas como eso sí bueno nací en el corregimiento de aguas blancas está a escasos 30 minutos de aquí de valledupar y bueno hice mi carrera universitaria en la universidad popular del cesar en la facultad de arte y cuando tuve la oportunidad de viajar a europa pues lo hice y me fue muy bien allá harás un evento que se llevará a cabo aquí en la ciudad de valledupar cuéntanos un poquito de cómo va a ser eso que mostrarás en ese evento y hablemos un poquito de tu vida a qué te dedicas bueno estoy dedicado 100% al arte y hoy voy tengo la oportunidad de mostrarles por primera vez después de mi recorrido por europa y parte de de norteamérica una exposición llamada alegría es mi inspiración hacia la danza y todo lo que representa para mí colombia colombia es eso no alegría y su folclor me inspiró para esta muestra de 12 pinturas que podrán ver hoy a las 5 de la tarde en la biblioteca rafael carrillo luques desde los 11 años estás en el mundo del arte desde los desde pequeño te gusta todo el ámbito artístico qué obras ya has realizado y cómo hace cómo ha sido ese proceso de aceptación con las personas del exterior y aquí de tu país bueno obras muchísimas pero que recuerde las que más destacan inicié con un mural en casa de un reconocido artista español nacho cano y posteriormente una escultura en homenaje a mi país colombia inspirada en el carnaval de barranquilla que fue expuesta en las calles de madrid y posteriormente subastada en beneficio de la fundación de rafael nadal y bueno diversas obras de verdad que son muchas veíamos en tu biografía de que aparte de ser un fabuloso artista también tienes una fundación cómo se llama y desde hace cuánto está esa fundación y a qué se dedica esta fundación nació desde que yo era pequeñito como un proyecto personal y en 2018 ya tomó la decisión de registrarla como una ong y nos dedicamos básicamente a ayudar a niños de la población de aguas blanca mi pueblo con bueno talleres de música pintura y danza básicamente bueno también hemos presenciado de que tienes diversas obras de arte hablemos un poquito de eso en qué te basas para hacer una una obra en mi anterior serie que se llamó conciencia despierta y que la inauguré en cartagena de india tuve el privilegio de mostrarla primero en mi país mostré también una serie de 12 pinturas y 7 esculturas las esculturas las hice en barro y me inspiré básicamente en la belleza anatómica de la figura humana y en este caso hacía una reflexión hacia los prototipos de belleza y utilicé el maniquí como referente no porque no es una crítica es como decir no somos perfectos pero debemos aceptarnos como somos la belleza verdadera va por dentro que son los sentimientos y los valores esa esa fue mi inspiración pasada y en esta ocasión como te decía hace un momento me inspiré en el folclor de la música tradicional colombiana perquis hemos observado bueno ahora en pantalla estamos presenciando un vídeo alusivo a la cultura del folclor de aquí de del caribe la cultura del baile de la música cuál es el mensaje prioritario que tienes para dar a nivel nacional e internacional porque como lo mencionaste ahorita también llevarás estas obras a distintos países del mundo si es bueno es un homenaje no solamente a la a la al al folclor del caribe es a colombia en general en la muestra podremos ver danza del pacífico de todas las regiones de colombia y bueno la invitación es que veamos lo positivo de nuestro país porque de lo otro se habla mucho pero de la de la parte linda de la parte bonita que es nuestro folclor nuestra gente se habla poco si sabemos que somos dueños de la casa en el aire de macondo y de todo lo bello de nuestro folclor pero creo que hay más por mostrar entonces ojalá que esta muestra llegue lejos el 2 de junio tengo una exhibición en colonia alemania y espero poder llevar alguna de estas obras de mi serie y claro que si expondré también en méxico en madrid por supuesto y estoy gestionando para llevarla también a miami bueno es una gira ampliamente internacional como lo acabaste de mencionar la invitación es hoy a que la comunidad valduparense cesarense asista a la biblioteca rafael carrillo luques cerquita de aquí desde la gobernación del cesar de será el día el día de hoy al día de hoy 4 de abril a las 5 de la tarde verdad si a partir de hoy digamos que hoy es la apertura oficial la inauguración y estará durante un mes hasta el 5 de mayo como son las expectativas para para esto perquis bueno la verdad es que son muchas tendré a toda la gente de mi tierra a mis amigos a mis profesores y a mi familia pues brindándome su apoyo y su cariño y eso es gratificante de verdad que exponer en mi casa es lo más bonito que me ha pasado en toda mi vida bueno gratificante competir compartir esos momentos contigo perquis muchísimas gracias por venir al canal cns vayupar por ser nuestro invitado especial de hoy y bueno la invitación la última invitación a a todos los televidentes que nos ven a través de las redes sociales facebook youtube e instagram para que asistan a la inauguración de la exposición alegría por supuesto los espero hoy 4 de abril a las 5 de la tarde en la biblioteca rafael carrillo luque no se pueden perder esta muestra que he realizado con todo el amor para para ustedes es esperquis bueno mandarle un saludo especial a todos los televidentes que nos ven a esta hora y decirles que por favor se suscriban que es totalmente gratis nos vemos en una nueva ocasión ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 3 18 4 0 1 0 6 76 o visítalos en la carrera cuarta número 13 a bis 0 7 ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir asesoría